¿Alguna deseo de alguna puntualización sobre la exposición? Si no hay ninguna, mejor porque recuperamos tiempo. Hola, buenos días. Soy Salvador Cunzola, presidente de la Federación Catalana de Actividades Subacuáticas. Quisiera agradecer al señor Antonio María Grau, que acaba de hacer su intervención, de la información verídica que ha aportado y lamentar muy profundamente la información maliciosa o desinformación complementaria. En primer lugar, cuando se ha referido a concursos de pesca submarina, se ha referido a dos horas de duración. Los concursos son entre cuatro y seis horas, para su información. Otra cosa que se ha referido es a los corvalles. Dice que su hábitat natural son las hendiduras de las rocas. Cosa que si estuviera bien informado, su hábitat natural son las praterías de Posidonia, confluyentes con las zonas rocosas. También tengo que decirle que, al igual que la pesca recreativa de superficie, el pescador submarino tampoco pesca langostas, gambas, merluzas, por toda una serie de consideraciones obvias. Limitaciones de tiempo, de profundidad, de permanencia en el fondo, etcétera, etcétera. Por todo lo cual, solo se pescan, dentro de las miles de especies marinas que existen, solamente unas 27, 27 especies. Y además con unas tallas mínimas muy superiores a las de la ley. En algunos casos, la talla mínima se multiplica por 10, en algunos casos por 2. Se ha referido varias veces al mero. El mero tiene un hábitat que va de los 0 a los 200 o más metros. Como el público en general comprenderá, efectuar pesca submarina a estas profundidades es inalcanzable. Por lo tanto, la limitación de profundidad se reduce a unos pocos metros, que pueden llegar a ser 20 metros los pescadores que van frecuentemente y están entrenados, o algún superclase que puede llegar a los 30 o 35 metros. Todo lo demás no se llega. Si no hay, no es por culpa de la actividad esta. El peso mínimo del mero, marcado por la Federación Española y por la Federación Catavana, es de 3 kilos. No se toca ni un mero menor de 3 kilos. Si entramos en el tema de la sobrepesca, estoy de acuerdo, que todos tenemos que aportar, o sea, todas las actividades extractivas tienen que aportar para mejorar el medioambiente y que poder hacer una pesca sostenible y responsable. En Cataluña existen dos tipos de pesca. Dos tipos de pesca recreativa, aparte de la pesca profesional, con todas sus variantes. Está la pesca de superficie, o sea, pesca recreativa de superficie y pesca recreativa submarina. Las capturas totales en el año 2006, y son datos del DAR, fueron aproximadamente unos 37.000 kilos, que por cierto fueron un 12,53% más que el año anterior. De estos 37.000 kilos, toda la pesca recreativa, tanto de superficie como submarina, alcanzó el 0,05% de esta cantidad. Si hablamos de la pesca submarina, si hablamos de la pesca submarina, alcanzó el 0,0027% de esta cantidad. Estoy hablando de Cataluña, Baleares es diferente. Baleares, según se ha dicho, es el 4%. Otra cosa, si la pesca submarina pudiese llegar a ser rentable, creo que podría llegar a ser un oficio, desde el momento que no se contempla como oficio, es que solo algún superdotado podría llegar a vivir de ella. Nada más. Muchas gracias. ¿No hay nada más? Pues entonces, vamos a continuar.